En Ibarra, muy buenos días. Muchísimas gracias, Adri, Daniel, un gusto acompañarlos, listos con toda la información. Seguimos con la nubosidad variable y también ya con el cielo poco a poco soleado en la parte norte y noreste, algo de nubosidad mediante en algunos puntos del occidente, y se mantiene el cielo soleado también para el noroeste y parte del litoral del Golfo de México. En las siguientes horas no va a haber cambios, seguimos con las altas presiones dominando, por ahí llega un sistema frontal débil, aparte del norte y del noreste mexicano, hacia las próximas 48 horas y consigo también nuevamente algo de nubosidad, una ligeramente se mantiene también el viento del norte y la temperatura sobre todo no baja mucho. Ahorita lo vamos a ver a detalle, por lo pronto platicamos de la Ciudad de México. Tenemos un valor máximo para hoy de 25 grados de medio nublado a soleado, después de una mañana fría de 8 grados, mañana mínima de 9, sube 25, 9 con 25 para el jueves, no hay cambio tampoco para el viernes en Monterrey, hasta 29 grados el día de hoy, medio nublado a soleado, como le decía algo brumoso, para mañana nublado variable, medio nublado y la posibilidad de lluvia asociado a este sistema frontal que se acerca, mínima de 18 y sube alrededor de los 26 grados centígrados. Para el jueves y el viernes hablamos nuevamente de 29 a 30 grados, las máximas mínimas de 16 y se mantiene el cielo de medio nublado a soleado. 27 grados en Guadalajara, parcialmente soleado el día de hoy, mañana se mantiene igual, mínima de 10, sube a los 27 grados centígrados. Lo mismo para los próximos dos días hacia la parte centro, seguimos también ya con cielo soleado y los valores máximos alrededor de los 26 a los 30 grados. Las playas del Pacífico, entre los 26 y alrededor de 32 grados centígrados. 26 para León, cielo parcialmente soleado, la mínima en 13 hoy, mañana mínima de 12, sube a 25, cielo soleado, soleado el jueves, mínima de 13, 25. El valor máximo para Puebla, 23 grados soleado, a medio nublado, mañana mínima de 6, sube a 24, cielo soleado, soleado el jueves, 6 con 24 también. No va a haber cambio, mínima de 2 en Toluca y sube hasta los 23 grados, con cielo de soleado a medio nublado, se mantiene así para miércoles y jueves, mínimas de 3 y 2 grados, sube a los 23, 23 para Pachuca. Y seguimos también con cielo soleado, mínima de 6, sube a los 23 grados para el miércoles, no hay cambio para el próximo jueves, prácticamente se nos queda igualito hacia el litoral del Golfo de México. Hablamos de cielo soleado a medio nublado también. Y las temperaturas siguen entre los 27 y hasta 34 grados centígrados. Estupendas condiciones. También hacia la parte norte, seguimos ya con cielo soleado hoy. Y los valores se recuperan bastante bien. En la parte norte, entre los 29 y 26 grados, mientras que en el altiplano se mantiene entre los 24 y los 26 grados centígrados. 14 grados, mientras tanto, nada más esperamos en Tijuana. Cielo soleado, mínima de 5, sube a 16 mañana. Seguimos con cielo soleado también para el próximo jueves. 16 grados en Ciudad Juárez, cielo soleado y viento también del norte el día de hoy. Mañana mínima de 6, sube a los 15 grados. Soleado, soleado el jueves, mínima de 4, alrededor de 19 grados el valor máximo. 27 para Torreón, parcialmente soleado. Mañana mínima de 14, sube a 27 y seguimos con esa tendencia para el próximo jueves. En Chihuahua, 26 grados, parcialmente soleado, esperando mínima de 9 y sube a los 24 grados. Es el pronóstico, el tiempo que tenga usted. Un estupendo.